¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos, camarada! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será de nada! ¡Infierno venganá! ¡El pueblo realizado! ¡La lectura! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo espacio! ¡Cómo llenaron de sangre a un compañero! Es el diálogo de esos hijos de su puta madre. ¿Ese es el diálogo? Es el diálogo que ejercen estos... ¡Compañeras! ¡Los sacaneros! ¡Les queremos un señor mamá! ¡La política que basta del Estado! ¡Mira el sector de historia! ¡Venganse para acá! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡El diálogo de ahí! ¡Pero la calle! ¡Vamos fuerte! ¡Los muertos! 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 ¡Los muertos Lo que quieren estos carrones es que los partidos se sigan quedando con todo el negocio. ¿Dónde están, señoras de la Comandona? ¡Asecillos, meninos y campesinos! Este es el ejército machón que tiene que acusarle a los transeros de Llealiento. Hay parte de acusadoras, señoras, que tienen que tener parte de acusadoras. Hablan del Estado de Derecho, aquí es terror de Estado, señores. ¡Pullete, gente! ¡No, no, no! ¡Pullete! 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 La constitución violando a la gente, no les da vergüenza venderse y alquilarse por un dinero para, para, espérame, espérame. ¡Eso hambre! ¡No hagan que de comer! ¡Eso hambre! ¡Eso hambre! ¡Eso hambre! ¡Eso hambre! ¡Eso hambre! ¡Eso hambre! Porque esto no lo hicieron los estudiantes, no lo hicieron ni los ciudadanos, nadie. Esto fueron grupos de choque que siempre se están metiendo. ¡Eso hambre!